En una ceremonia protocolar, la Municipalidad Provincial de San Martín reconoció el trabajo y dedicación de personajes e instituciones que destacaron este año 2022 en las diferentes áreas. Mismas recibieron resoluciones de reconocimientos y felicitaciones. Los integrantes de la Compañía de Bomberos de Terapodo 71, Capitán Juan Roberto Acevedo, fueron los primeros en ser reconocidos por su sacrificada labor en bien de la comunidad. En la ocasión de la taría 278-2022, Municipalidad Provincial de San Martín, quiero expresar reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones al subteniente CBP, Carlos Enrique Plaza Andrade, en orden al mérito por servicio voluntario de la comunidad, lo cual nos enorgullece como sanmartinenses. Felicitaciones, Carlos. Bienvenidos a la Municipalidad Provincial de San Martín, quiero expresar reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones al subteniente CBP, Omar Soto García, en orden al mérito por servicio voluntario de la comunidad, lo cual nos enorgullece como sanmartinenses. Felicitaciones, Omar Soto García, en orden al mérito por servicio voluntario de la comunidad, lo cual nos enorgullece como sanmartinenses. Felicitaciones, José Luis. Quiero expresar reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones al subteniente CBP, Rafael Díaz Peso, en orden al mérito por servicio voluntario de la comunidad, lo cual nos enorgullece como sanmartinenses. Rubén, felicitaciones. Asimismo, docentes universitarios fueron reconocidos por su aporte en la formación educativa de los estudiantes y apoyo constante en las diferentes actividades que realiza la Municipalidad Provincial de San Martín. Hola, señor Magister, Miguel Vidalve Rojas, quiero expresar reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones a los docentes de la Universidad Nacional de San Martín por la capacitación realizada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de San Martín acerca del presupuesto familiar desarrollada el día miércoles 9 de noviembre de 2022, logrando sensibilizarnos en la elaboración y uso del presupuesto familiar que les permita ordenar sus finanzas personales. Señor Pío Vidalve Rojas, hago la entrega de la presente resolución de nacimiento. M.B.A. Seidy Yanisi Vela Rete, quiero expresar el reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones a los docentes de la Universidad Nacional de San Martín por la capacitación realizada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de San Martín acerca del presupuesto familiar desarrollada el día miércoles 9 de noviembre de 2022, logrando sensibilizarnos en la elaboración y uso del presupuesto familiar, que les permita ordenar sus finanzas personales. Hago la entrega de la presente resolución, agradecimiento a C.B. Yanisi Vela Rete, felicidad. Hago la entrega de la constitución de la alcaldía, expresando reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones a los docentes de la Universidad Nacional de San Martín por la capacitación a los colaboradores realizados en la Municipalidad Provincial de San Martín acerca del presupuesto familiar desarrollada miércoles 9 de noviembre de 2022, logrando sensibilizarnos en la elaboración y uso del presupuesto familiar, que les permita ordenar sus finanzas personales. Muy agradecimiento a C.B. Además, se destacó el desempeño de Ángel Jesús Gómez Requejo, deportista calificado, campeón en motocross, categoría infantil a nivel nacional, y de Miguel Ángel Humberto Paredes Alba, deportista calificado, campeón en natación a nivel nacional y sudamericano. ...nacional, representando a Terapoto y la provincia de San Martín, y no podemos dejar desapercibidos todos estos lóbulos que tienen a su tan cuarta edad, y felicitarte, déjame hacerte llegar a esa resolución de reconocimiento y agradecimiento y felicitaciones al deportista calificado en el rubro de motociclistas, perteneciente a la Federación Deportiva Peruana de Motociclistas, Ángel Jesús Gómez Requejo, quien enorgullece la provincia de San Martín por obtener el título de campeón zona oriente, en la categoría 50 centímetros cúbicos, de 4 a 6 años, en el 2001 y el 2022, el título de campeón nacional, de 4 a 6 años, en el presente año. Hago llegar el presente reconocimiento, Ángelito, y sigue adelante, y sigue trayendo más títulos a Terapoto y la provincia de San Martín. Muchas gracias. Quiero expresar reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones al deportista de natación Miguel Humberto Paredes Salva, por obtener la clasificación a los Juegos Deportivos Escolares Sudamericanos 2022, al llevarse a cabo en la República Federativa de Brasil, representando a Perú, y por orgullecernos como sanmartinenses con su participación en dicha competencia. Felicitaciones y muchas gracias Miguel por representar a nuestra ciudad. Finalmente, Rubén Díaz Peso, jefe de la compañía de bomberos, agradeció a la autoridad por este reconocimiento, la misma que les motiva a seguir trabajando desinteresadamente por la ciudad. Bueno, estamos muy agradecidos como compañía, que el día de hoy nos hayan hecho un reconocimiento, ¿no? Bueno, estoy muy mencionando y expresándome en estos momentos en calidad de jefe de compañía, y también en nombre de todos mis compañeros, como compañía propiamente dicho, ¿no? En este año nosotros hemos cumplido 41 años de servicio de la comunidad, y pues se ha considerado, por parte de la municipalidad, al mismo conveniente poder reconocer algunos efectivos, ¿no? Por el tiempo de servicio, la operatividad que han tenido durante este año, y bueno, lo han hecho a título personal, pero de todas formas nosotros consideramos un título comunitario como compañía, ¿no? Y nada, nosotros estamos, como siempre les indico, estamos siempre listos para poder servir y apoyar a la comunidad en cuanto nos requierta. ¿Cuántos integrantes han sido reconocidos en día de hoy? 27 integrantes. Siempre este, bueno, nosotros somos, en registro somos un total de 88 bomberos, ¿no? De los cuales siempre consideramos que somos un aproximado entre 25 a 30 bomberos, ¿no? Estamos constantemente atendiendo de meridencias, en esto, como les digo, hemos sido 27 bomberos, los cuales hemos sido reconocidos por parte de la municipalidad. También, en este hecho, en este tiempo de pandemia, ustedes han trabajado muy duro y parejo, ¿no? Dejando también del lado del cuidado y de la gente. Claro, en el contexto de pandemia, a inicios de la pandemia del 2020, donde realmente la situación era muy complicada, como todos ya sabemos, ¿no? A los inicios de mes de marzo hasta aproximado mes de noviembre del 2020, hemos tenido personal que constantemente ha permanecido de forma acuartelada en esa base para poder atender las emergencias, ¿no? A los inicios de maestro. 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 Gracias.